Les dicen, hermanos sean todos bienvenidos a una nueva aventura. En esta ocasión estamos presenciando el partido entre los rojos de la Ciudad de México y los caudillos. Han tenido un poquito de dificultades con la transmisión, se los voy a mostrar para que lo vean. Y en unos minutos estará llevando a cabo el Tazón México, allá en el Estadio Caliente en Tijuana. Se verán las caras de los fundidores de Monterrey contra los gallos negros del Querétaro. Vamos a ver qué tal se pone este gran partido. Yo no estoy en contra de ninguna liga ni nada de eso. Yo nunca fomento que ahí viene esa liga y esta no. No, no, no. Yo soy un gran amante del fútbol americano. Y qué mejor que las dos ligas profesionales de fútbol americano sigan creciendo. Yo he ido a partidos de la FAM, tanto de la FAM como de la LFA, que me he sacado fotos con algunos de los jugadores. Me encanta el fútbol americano. Nunca he estado del lado de ninguna liga. De hecho ninguna liga me paga por hablar de esos partidos y ningún equipo. Yo amo el fútbol americano y qué mejor que esas dos ligas sigan creciendo para que más personas sigan yendo al estadio y más personas sigan adquiriendo los productos. Que esas ligas fueran creciendo más y más para que nosotros los amantes del fútbol americano tuviéramos más equipos en otras ciudades. Que siga creciendo como lo ha venido haciendo. También como les comento, habíamos muchos fanáticos del fútbol americano en toda la República Mexicana. Que amamos este deporte como no tienen ni idea. Estamos tan encantados de que es creciendo, de que se siga haciendo un gran movimiento. De que las televisoras pasen algunos partidos. De que sea más conocida la liga de fútbol americano profesional. La gente que vaya a los estadios. Que apoye estos movimientos para que no se caigan. Como algunos equipos o franquiciatarios que ven que no hay mucho apoyo. Pues dejan de invertir en estos equipos, en estas ligas. Y no los amantes del fútbol americano queremos ver crecer este deporte aquí en nuestro país. Y demostrar que nosotros también somos una gran potencia en cuanto al deporte de las tacleadas.